En tu caso, Carla, tuviste esta depresión posparto, que tardaste un poco, aunque había empezado en el embarazo los síntomas, era tu segundo posparto, es decir, tú ya habías vivido un posparto previo, y a veces también hay la confusión de si las madres primerizas, pues es que no se adaptan bien a la maternidad, y al final, bueno, esto es un riesgo, pero también una mamá después de tener varios hijos puede iniciar una depresión posparto. En tu caso, ¿conocías, tenías conocimiento, esto que hablabas, un poco sobre lo que era la depresión posparto, lo frecuente que era la depresión posparto? Tenía nociones, claro, tenía nociones así un poco teóricas, pero no me había acercado mucho al tema. Ni tampoco, en toda tu maternidad nadie te había hablado sobre este riesgo. O sea, sí había oído de algunas mamis que sí que habían tenido momentos de bajón, pero hablar, hablar de la depresión posparto no, y entrar en el tema de la depresión posparto no, porque de hecho mi primer embarazo fue muy agradable, fue muy agradable el embarazo en sí, sí que tuve momentos de ansiedad, que recuerdo momentos de ansiedad que me despertaba por la noche, a veces sentía que me faltaba el aire, me angustiaba un poco, pero eran muy puntuales y no fue todo el embarazo, fueron como días puntuales. El posparto fue muy dulce, muy tranquilo, muy bonito, no sentí tristeza, todo lo contrario, estaba como muy acelerada, muy contenta. Gracias. 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 Gracias.